Bueno, aquí la tienen a nuestra querida Lidia, ¿cómo estás? Bienvenida, buen día, lo mismo. Aquí viernes para un poquito darles otra cara de lo que se vive en la ciudad de La Paz, de repente, y un poquito darnos este tiempito para desestresarnos y hablar de algo más alegre, de las diferentes actividades culturales y folclóricas que se vive cada semana en la ciudad de La Paz, y ¿por qué no decirlo a nivel nacional? Porque nuestros hermanos residentes en diferentes departamentos también tienen sus actividades. Sin duda, sin duda, eso no se detiene, obviamente. No se detiene para nada, está dentro de nuestras tradiciones, nuestras costumbres, así es el boliviano. Y bueno, después de una semana súper complicada, con marchas, con bloqueos, con noticias de repente malas, llega el fin de semana y el boliviano y la boliviana hace su preste, hace su cumpleaños, hace su boda, hace su aniversario, y bueno, dos días de olvidarse de todo para nuevamente el lunes retomar las actividades. ¿Qué cosa? ¿O no es así? Tú lo has descrito, sí, lo has descrito con absoluta precisión. Exactamente. Bueno, vamos al fin, ¿de qué nos espera? Nos vamos, nos vamos. Lo que ha sucedido estos pasados días, precisamente, Coroico estuvo de fiesta, se han celebrado los 211 años del milagro de la Virgen de la Candelaria, y yo decía, ¿qué milagro ha hecho la Virgen de la Candelaria en Coroico? Nos cuentan los comunales que en el año, un 20 de octubre de 1811, salvó a los habitantes de esa bella tierra de un asalto preparado por los caciques en ese entonces. Ese fue el milagro que le había hecho la Virgen de la Candelaria, y esta actividad se ha realizado con una entrada folclórica este pasado 19 de octubre allá en Coroico. Recordemos que Coroico es uno de los primeros municipios en ser declarado como municipio turístico. Primero, por las distancias, casi estamos a dos horas y media de la ciudad de La Paz, y esta tierra maravillosa, pues que prácticamente hoy por hoy es un lugar que reciba muchos extranjeros diariamente, ¿por qué no decir que a la fin de semana? Y bueno, un lugar maravilloso. Así que estuvo de fiesta Coroico este pasado 19, el 20 ha sido su diana folclórica, 10 fraternidades las que participaron y estuvieron festejando precisamente estos 200 años del milagro de la Virgen de la Candelaria. Acá 211 años de la Virgen de la Candelaria, allá en la población de Coroico. Ahí están los residentes, los habitantes, se mandaron la fiesta con diferentes conjuntos, con bandas. La alegría, obviamente, de nuestros hermanos coroiqueños se ha vivido durante dos días. Ahí está la danza de la Cullahuada, que fue una de las danzas bailadas dentro de esta festividad en honor a la Virgen de la Candelaria, recordando los 211 años, más de 10 fraternidades que han participado dentro de esta festividad. Esto es lo que pasó el pasado 19 de octubre. Ahora nos vamos por la segundita, porque este fin de semana Gran Poder va a estar de fiesta, le cuento gringo, la iglesia del Gran Poder va a estar como un fin de semana cuando empiezan las recepciones sociales del Gran Poder. Porque cada uno de los broques y algunas fraternidades están de aniversario. Vamos a empezar con el aniversario del bloque mayor de la fraternidad espectacular Transporte Pesado del Gran Poder, que está a la cabeza de los pasantes Don Freddy Cusi, Evelín de Cusi, el señor Joaquín Guaqui, la señora Guadalupe de Guaqui, invitan a celebrar el décimo tercer aniversario del bloque mayor de la fraternidad espectacular Morenada Transporte Pesado a llevarse a cabo este domingo 23 de octubre a partir de las 10 y 30 de la mañana en la iglesia Gran Poder, ubicado en la calle Antonio Gallardo. De esta manera estarán bailando y celebrando su aniversario posteriormente en caravana folclórica a la Gran Mansión de los Transportistas Local Virgen de Asunción, ubicado en la calle Zagárnaga, esquina Isaac Tamayo. Estarán grupos nacionales e internacionales amenizando este aniversario del bloque mayor de la fraternidad espectacular Transporte Pesado. Vámonos, vámonos para la tercerita, señores. ¿Qué es? Luego de esas imágenes, ¿ha visto esos trailers? Impresionante. Realmente, no solamente la fraternidad, cada uno de los bloques de las fraternidades hacen sus ensayos, hacen sus aniversarios, pero lo hacen pues con todo. Es espectacular. Y esto es lo que va a ocurrir este fin de semana. Nos vamos con la tercerita porque este es el aniversario del bloque sociocultural Sumas Maquineros. La invitación que celebrará el aniversario del bloque sociocultural Sumas Maquineros del Gran Poder de la tradicional morenada comercial Eloy Salmón de los Señores Maquineros, el mismo que se llevará a cabo este domingo 23 de octubre en el Santuario Jesús del Gran Poder a las 12 del mediodía con 30 minutos, pasada la ceremonia religiosa. En caravana folclórica se dirigerán al salón de eventos Mansión en la zona Entre Ríos. Igual estarán con grupos nacionales e internacionales y estarán bailando de esta forma. ¿Esto es morenada? Morenada. Las morenadas se mandan la parte. Realmente es increíble, no solamente la fraternidad, sino los bloques de las fraternidades que prácticamente hacen fiesta año entero. Esto está en la tercerita, nos vamos a la cuarta, cuarta actividad, 30 años de aniversario de la fraternidad Fanáticos del Folclore en Gran Poder. En imágenes, esta es una de las fraternidades más representativas que tiene Gran Poder. Ahí están las señoritas guías, estas son imágenes de la pasada, de esta gestión Gran Poder 2022. Y bueno, esta fraternidad está cumpliendo 30 años de vida. Y bueno, la Junta de Pasantes 2023, Omar Chukimia, su distinguida esposa Ana María de Chukimia, Eliseo Condori, su esposa Ruth, Bernardo Cordero, su esposa Irma, Ricardo Morales, su esposa Rosa, invitan a celebrar los 30 años de bodas de Perla. De la fraternidad Fanáticos del Folclore en Gran Poder a llevarse a cabo este domingo 23 de octubre con una misa a las 9 y 30 de la mañana para luego irse en caravana folclórica hasta el Salón de Ventos Chandel, que se encuentra en la avenida Entre Ríos, para luego disfrutar de grandes grupos nacionales como internacionales que llegarán, por ejemplo, la agrupación Samurai desde México. Mira, un grupo de México. Sí, desde México. ¿Y estas personas, fanáticos del folclore, son de alguna actividad comercial? Bueno, son de diferentes grupos. Ah, de diferentes. De diferentes grupos. Dentro de los fundadores vamos a encontrar de esta fraternidad son hermanos bordadores, bordadores de familia, de bordadores, de artesanos, pero también de diferentes rubros, desde pollereras, entre otros. Los Fanáticos siempre ha sido una de las fraternidades más representativas dentro de Gran Poder. Tiene muchos años de haber ganado el primer lugar y esta fraternidad, este fin de semana, va a ser el aniversario cumpliendo sus 30 años de vida dentro de esta festividad. Buenísimo. Me impresionas, Lidia, porque a todo lo que te pregunto siempre me respondes, ¿no? Yo algún rato digo, por ahí le pregunto, a él me va a decir, no, mira, no sé esa parte. Nunca te dicen no sé la Lidia. Todo sabe, qué increíble, impresionante. Súper informada. Gracias. Bueno, tantos años en esto, obviamente. Sí, ya 20 años también. 20 años. Desde colegio, en realidad, a esta actividad de familia, desde los abuelos que bailaban, han pasado fiestas, mis papás, han continuado con esa tradición. Yo he estado desde pequeñita, he crecido dentro de esta actividad cultural y folclórica, he hecho muchos programas folclóricos y le digo, gringo, la gente, los folcloristas, nuestros hermanos que llevan en alto nuestro folclore, no se olvidan de la Lidia. Muchas veces que he llamado y he hablado con ellos. Imposible. Me dice Lidia, Lidia, recuerdo tus primeros programas, tú has sido una de las primeras cholitas que apareces en pantallas haciendo este tipo de programas en actividad folclórica. Impresionante. Hoy por hoy hay muchas cholitas y yo le digo, qué lindo, porque han seguido nuestros papás. Has abierto, has abierto huella, pues has hecho la huella y han seguido las otras, ¿no? Sí, ahí está, bueno, seguimos con más, cerramos los fanáticos, nos vamos a lo que va a ser, se ha ido dudando la participación de la entrada universitaria. A ver, perdón, un segundito, ¿qué eran esas luces? Luces LED en las polleras. Pero escúchame eso. Mire, mire. Esto es novedad total. Ya, no, no es novedad, para nosotros no. No, por supuesto. Esto es de los fanáticos. Hace tres años aproximadamente, nuestros hermanos artesanos han ido realizando este tipo de innovaciones en los trajes, no solamente de morenos en una primera instancia, sino ahora de las mujeres de pollera. Qué impresionante. Este año han entrado incluso con mantas que tenían luces LED. ¿Por qué le digo? ¿Por qué se pusieron? Porque esta fraternidad entra a horas de la noche, entonces para ser más visibilizados. Qué belleza, qué bonita. Las novedades de estas manos mágicas de nuestros hermanos artesanos, los autodidactas, maestros bordadores también se les dice. Full creatividad. Así que mis respetos para ellos. Impresionante, qué lindo, mira. ¿Qué le parece? Y aún son los pasos. Te imaginas hacerte un tren, ¿no? El Diego, por ejemplo, que sale de aquí a las doce de la noche, una de la mañana después de su programa, con su terno, ¿no? Con su LED ahí caminando por la calle. Súper iluminado. Una maravilla. Ni cómo perderse. No, una maravilla. Bueno, perdón, te interrumpí. Seguimos. Terminamos. Terminamos. Entrada universitaria, dijiste, ¿no? Sí. Ha estado muy discutida sobre los hechos que se ha vivido el pasado fin de semana. Sin embargo, aprueban, ya nuevamente han lanzado, se va a realizar la entrada universitaria. Este fin de semana va a darse inicio en el puente de la cervecería boliviana, en la avenida Montes, para luego culminar en el parque urbano central. O sea, van a descender desde la Montes, la Pérez Velasco, San Francisco. Sí, San Francisco, se entran por la Camacho. Por la Camacho y llegan hasta el parque urbano central. Pasando el mercado Camacho, diríamos, ¿no? Y ahí, ahí culmina. ¿Cuántas son? ¿Cuántas fraternidades son? ¿Perdón? ¿Cuántas agrupaciones son las que participan? Más de 60. 60 conjuntos los que van a participar dentro de lo que es la entrada universitaria, con las diferentes danzas. Yo decía, se estaba poniendo en tela de juicio la entrada por lo sucedido el pasado fin de semana. Correcto. Yo decía, pero también corren riesgo artesanos, que ya habían preparado los trajes, las bandas de música, todo lo que refiere a una actividad cultural o folclórica. Así que tuvieron nomás que darle la tarjeta verde, luz verde para esta actividad. Y bueno, y hoy vengo a comentarle también, Gringo, que sobre esta actividad se va a realizar un concurso de fotografía para estudiantes, docentes y universitarios. Ajá. Este concurso de fotografía es captar las fotografías de diferentes danzas, momentos de la, de esta entrada folclórica de entrada universitaria, que viene con requisitos. Primero debe ser el titular de la fotografía, ¿no? El que ha sacado, él tiene que presentar la fotografía. Segundo, tener un resumen temático de esa fotografía. Y tercero, presentar una fotocopia de canet, matrícula del estudiante o papeles de pago si es administrativo de la Universidad Mayor de San Andrés. Estos tres requisitos para participar dentro de este concurso de fotografía, que me parece excelente. Aportamos en la cultura y esta diversidad, este arte que es nuestro también, mostrando estos trajes maravillosos que realizan nuestros hermanos artesanos. Excelente. Primer premio, de los premios, una tablet. Ah, bien. Segundo premio, un celular. El tercero, un certificado. Interesante. Ahí está, esa es la participación. ¿Y cómo hacer para mandar la foto? ¿Cómo tendrían que hacerlo? No sé si te han pasado ese datito. Sí, tienen que ir a dejar las fotografías con todos los requisitos que le he presentado al monobloc central hasta el día jueves 27 de octubre hasta las 12 del mediodía. O sea, tiene que entrar físicamente la foto, no es virtual, digamos, ¿no? No, físicamente. No es a un correo electrónico, tiene que ser la foto en papel, digamos, ¿no? Impresa la foto, ¿no? Sí, impresa, con la temática, lo que explica. Correcto. Hasta el día jueves 27 de octubre hasta las 12 del mediodía. Ojo, solo deben participar universitarios, docentes o administrativos de la Universidad Mayor de San Andrés. Ha quedado clarísimo. Exacto. La fiesta, ¿a qué hora empieza esta entrada? A las 8 de la mañana. ¿Mañana? Mañana. Mañana sábado. En unas horitas. Sí. En unas horitas. Ya deben estar concentrándose los bailarines. 8 de la mañana empieza y eso seguramente se va a extender hasta... Sí, hoy y hasta el domingo posiblemente, ¿no? Ojalá no, y sea solo sea el sábado. Y bueno, todo con medida, están diciendo las diferentes autoridades que van a tomar más control al respecto durante toda la trayectoria y esperemos que también nuestros estudiantes o los que van a participar tomen conciencia sobre los hechos que han sucedido el pasado fin de semana, ¿no? Con mesura, con mesura. Que tomen control, que tomen conciencia y que no tomen tanto lo otro, ¿no? Que es lo que justamente genera. Que no sea tanta ensalada de tomate. Exactamente. Por no decir la otra cosa. Otra cosa, es cierto. Bueno, la última. A ver. Y esta es una... Yo me he quedado más que sorprendida... A ver. ...por esta actividad que se iba a vivir tres días. Sábado, domingo, lunes. Escúchese el tema. Sí, un vals. Sí. Es una boda. Una boda. Domingo. Ajá. Veinte agrupaciones dentro de esta boda. Y yo me he quedado sorprendida. Realmente, para casarse una vez para toda tu vida... Tiene que ser así. Así nomás. Con veinte grupos. Veinte grupos. Que van a llegar desde Alemania, México, Perú, Ecuador, Bolivia, Colombia. ¿Esto ya fue o va a ser...? Va a ser este sábado. Este sábado. Este sábado, dice. La boda del año. ¿Aceptan coladores o no? Pero se han invitado por las redes sociales. Esta invitación nos llegó a nuestra página. Pero ¿y dónde van a hacer la fiesta? ¿En el estadio Hernando Siles o dónde? Veinte grupos. Esta es la pareja. Ahí están los... Esta es la pareja, los novios. Qué lindo. ¿Quiénes son ellos? Rahumir y Alison. Rahumir y Alison. Alison, sí. Festejan el día de su boda el veintidós, veintitrés y veinticuatro de octubre. O sea, tres días. Tres días. ¿Ya? Esto va a ser en el departamento de Oruro. Ah, en Oruro. Con más de veinte grupos. ¡Ven! Sí, en el salón showroom Maidana. Así se llama este salón que está ubicado en el departamento de Oruro. Maidana. Sí, nos vamos con los grupos. Bad Boy Blue de Alemania. Segundita, Samurai de México. Antología del Perú. Audi de Ecuador. Yelcid de Colombia. Eddie Lover de Panamá. Mira esa música, escuche esa música. Calamarca de Bolivia. Edson Morales del Perú. Eclipse de Bolivia. Delirios del Perú. Los Flamencos de Bolivia. Yoga de Argentina. Los Corís de Bolivia. Alfredo Larico del Perú. Carisma de Bolivia. Yarita Lisset del Perú. Los Roniche de Bolivia. David Castro de Bolivia. Surreal Tentación de Bolivia. Y con broche de oro se cierra esta fiesta junto a la banda intergaláctica Popó de Oruro. ¿Qué tal? Así nomás, así de simple, está hecha la invitación. Dijeron los novios para aquellos amigos y amigas que no recibieron nuestra invitación. Quedan cordialmente invitados por este medio. O sea, podríamos ir nosotros. Sí, exacto. Sí, no nos van a echar ahí. Nos usamos un pasajito. Sí. ¿Cuánto? A ver, en un horario que no es tan mucha afluencia de gente. 15 pesos. 20 a Oruro, ¿no? Con 15 estás en Oruro. Ya estás. Con 15. Podemos irnos o domingo o sábado o entre esos dos días, porque el lunes venimos a trabajar. Bueno, depende, ¿no? Si está bueno el matrimonio, nos quedamos. Nos quedamos. Yo me he quedado impresionada. Qué increíble. Han debido, imagino, buen tempito a ahorrar económicamente. Estamos hablando de una fiesta que seguramente va a congregar a centenares de personas, ¿no? Imagino que sí, son tres días. Imagino que un día es del varón, ocho días de la mujer y el tercer día es recuento de recalos, recojo de padrinos que normalmente hacen. Pero debe haber un cuarto día de curada de yaquis, supongo, mínimo. Pero mínimamente. Y después vendrá la luna de miel. Se van a ir de luna de miel, me imagino. Si tiene de estos grupos, mínimo. O se les acabó el presupuesto, quizás, con las orquestas. No creo. ¿Por qué le digo? En Oruro. Y van a viajar, qué sé yo, aquí a algún lugar. En Oruro y últimamente aquí en La Paz. Él es Yalsi. Sí, mire, estos grupos. Yalsi. Este es un matrimonio de Oruro también. Unas imágenes de apoyo. ¿Y el de dónde llega? El Yalsi. Panameño. Yalsi de Colombia. Ah, colombiano. Colombia. Que también lo trajeron en un matrimonio en Oruro. Mira. Oye, Oruro está bien. Sí. Yo me estoy dando cuenta. Hay que ir a matrimoniarse a Oruro. Hay que festes aquí en La Paz. Oruro en matrimonio. Están sacando ventaja, chica, impresionante. Así que esta es la última invitación. Me quedé sorprendida y quería compartir con ustedes este enlace matrimonial que se debe vivir este sábado, domingo y lunes. ¿Hay que llevar regalo? Yo creo que sí, pero que le pongas un billetito, una cajita de unas rubias, yo creo que está ahí. Ya está, ya es suficiente. Yo digo, ¿tendrá tiempo el novio para recibir a los invitados? Claro, es tremendo. Yo creo que yo por mí disfruto de los grupos que estoy contratando, ¿no? Cierto. Y bueno, los regalos que los reciba la mamá, los familiares, ¿no? Claro, obviamente. Con todo respeto. Bueno, Lidia, oye. Eso en cuanto a la actividad cultural y social, querido gringo. Dale, no, te agradezco, Lidia, como siempre. Hoy hemos entrado un poquito tarde, mil disculpas por eso. Pero bueno, el sábado te vemos, ¿no? En la noche. A ver, cuéntanos. No, le cuento, le tengo noticias. A ver, cuente, cuente. Le cuento que el pasado fin de semana dijimos que este sábado ya no íbamos a salir porque ya se viene el programa de lunes a viernes. Pero esa no la tenía, no me diste esa noticia. A ver, ¿cómo es eso? Esta semana hablamos y dijimos, no, se hace necesario todos los días el programa. Desde el lunes estamos desde las 3 a 4 de la tarde. Pero esa no. El programa sí está mayor. No me contaste eso. Pero se le doy la primicia. Oye, qué lindo. Estamos ultimando detalles y ya. Bien, bien. Se cerró todo. A Dios gracias y muchas empresas que nos están apoyando. Qué bueno. La gente también está muy contenta porque quería atendernos todos los días para ya noticiarles más sobre las actividades que se viven en nuestro país. Maravilla. Entonces, desde el lunes. A las 3 de la tarde. A las 3 de la tarde. Sí, esta mañana. Qué bien. Qué bueno. Te deseo el mayor de los éxitos. Gracias. Entonces, el sábado ya no. Ya no. Y ahora. Pero, a ver, ojalá más adelante hagamos un especial porque tenemos nuestro público en ese horario. Se ha acostumbrado a escuchar los grupos. ¿Cómo no? Las entrevistas, pero estamos en ello también. Bien, excelente. Bueno, ahí está. Lidia Chávez, entonces, anóteselo desde el próximo lunes a las 3 de la tarde aquí en las pantallas de Avia Yala. ¿Vas a venir el viernes, no? Sí. ¿O ya con ese compromiso ya no vas a venir? No, voy a estar aquí. No nos vas a desabandonar. Para nada. Ya, muy bien. Con todo es hecho. Hecho, entonces. Nos vemos mañana en el Matriki. Nos vemos. Hasta mañana. Dale, cuídate. Muchas gracias. Chao. 11 con 12, 18 grados centígrados.